Son estadísticas interesantes. En la ciudad de San Carlos Centro, nosotros patentados, según el registro, tenemos casi 5.000 vehículos de todo tipo de patentes de jurisdicción de San Carlos Centro. Son prácticamente 2.080 en autos y 1.900 y tanto en motos, y el resto tiene que ver con acoplados, máquinas agrícolas, o sea, suman casi 5.000 vehículos radicados en la ciudad de San Carlos Centro. Y un parque que va creciendo. En estadística de patentamiento cero kilómetros y vehículos nuevos que se incorporan año a año a las calles, en el 2012 se patentaron cero kilómetros entre motos y autos, 656 vehículos. Y en el 2013, 727 vehículos patentados cero kilómetros en motos y autos. Es decir, a ese parque automotor propio de la ciudad, usted le agrega, en cualquier día de la semana, el tránsito que ingresa, no solamente de la compañía vecina como San Carlos Sur, San Carlos Norte, sino de toda la zona, el tránsito de carga, el fin de semana que tiene que ver con la ilusión del... Claro. Entonces, hay un tránsito realmente intenso y con altas probabilidades de accidentes. Si no, ahora estamos en una tasa, uno que siempre decidiese fuera cero, ¿no? Pero estamos en un promedio de accidentes mensuales en el año de unos 6 en lo que son choques de vehículos de cualquier porte, ¿no? Después hay accidentes de tránsito que son sin intervención de terceros, ¿no? Que es la moto que se cae porque patinó, por el auto que perdió el control. Pero en general, el promedio de accidentes de centro de un auto y otro auto, y una moto con un auto o una bicicleta, el promedio anual es casi 6 accidentes mensuales. Y de esos, más del 30% tiene la intervención de alguien que no es de San Carlos Centro. Claro. Un vehículo que no está radicado acá, ¿no? Muchas veces decimos que la gente de San Carlos Centro se confunde con las calles, ¿no? Tiene mucho que ver con el de afuera, que respeta un poco, o sea, la prioridad de pasos por la derecha, y nosotros, una costumbre que tenemos del pueblo que es muy difícil de cambiarla, esto de sur a norte, que tiene prioridad, que va... Y eso genera, ha generado muchos accidentes de tránsito con conductores y vehículos que no es de la ciudad. Más de la tercera parte, de los accidentes que se han dado de esta manera, en moto, auto, utilitario, camioneta, uno de los vehículos no era de San Carlos Centro. Se genera una particularidad muy especial, por lo que le decía el señor. Nuestro parque automotor, más todo esto, se genera este tipo de... Y es una estadística que podríamos decir, repito, uno quisiera que sea cero, siempre. Esto no significa también que estos accidentes sean todos condicionados, ¿no? Son accidentes, o sea, en términos de lesiones, es una estadística que se lleva a través del hospital o de bomberos, pero ya es una estadística general la que tienen ellos, porque ellos tienen distintos sectores. El Sanco recibe todos los accidentes de tránsito de la zona, y bomberos también responde por todo. Y se llevan a la estadística con condicionados. Pero dentro de todo es una estadística que podemos decir que se está disminuyendo, y en relación a la cantidad de vehículos que hay, no tiene datos alarmantes. O sea, que hay que seguir trabajando, como lo venimos haciendo en distintos temas, parece que el más prioritario en este caso es el exceso de velocidad, ¿no? Claro. Intendente, usted decía fuera de micrófono que hay casi la misma cantidad de automóviles que de casas en San Carlos, ¿no? Y prácticamente sí, nosotros como municipio estamos emitiendo la boleta de tasa, un poco más de 5.000 tasas, que eso incluye en Valdíos, ¿no? Porque es Valdíos y todo, y tenemos casi la misma cantidad de vehículos, de todo tipo, ¿no? Al menos todo San Carlos tiene una moto o un auto. Estadísticamente, más o menos, casi estadísticamente, un poquito más de cada dos personas hay un vehículo en nuestra ciudad, ¿no? Es un dato socioeconómico alto, comparado con otras localidades, es alto, ¿no? El tema de propiedad de vehículos y todo. Bueno, eso genera también las posibilidades que en una ciudad pequeñas son dimensiones, con un centro, un microcentro también pequeño, que se satura. Sí, con el movimiento también de los bancos y del casco céntrico que tiene toda la actividad. Y hemos llegado a verificar que lo hacemos de prueba, de muestreo, de monitoreo, en algunos puntos de cámara, de puntos céntricos, en horas pico, de mediodía, lo que es la esquina de la plaza, casi un flujo de más de entre 500 y 600 vehículos en una hora. Motos, autos, de todo tipo. En otros están en el orden de 300 y tantos vehículos que circulan en determinada encrucijada, o sea que, sí, en el momento es muy intenso el tránsito. La verdad es que sí, hay mucho movimiento, ¿no? Se ve también con las dificultades también de los estacionamientos, o sea, mucho parque automotor comienza a generar los problemas de estacionamiento en una ciudad que no tiene playas de estacionamiento. Donde todos queremos estacionar la puerta, donde vamos a ir. Y la costumbre del vecino de ir lo más cerca posible de donde va con el auto, se quiere estacionar ahí, uno no acepta estacionar 100 metros antes y caminar, entonces el tema es a costumbre, no lo pasa con la moto. Se ha ordenado muchísimo las dársenas exclusivas que hemos hecho en muchas esquinas, eso se ve también que muchas partes de los conductores lo respetan, dejan su moto ahí. Entonces eso genera que se aproveche mejor el resto de la cuadra para el estacionamiento vehicular. Entonces eso son materias de ordenamiento que hay que ir poco a poco, concientizando, educando y haciendo comprender a la gente que hay normas de tránsito que están para ser cumplidas y que hacen el mejor ordenamiento de la ciudad. Y uno lo hace también ordenando, no es para perseguir ni con fines recaudatorios, ni esta cuestión, pero bueno, en algún momento también la sanción o lo que es la infracción debe aplicarse.